El Dua Albarno ¿Cómo veis la primavera-verano 2015? Bueno, muchos más colores que normalmente, muchos estampados, mucha geometría. Hemos trabajado sobre una foto de una obra de arte de Víctor Vassarili y como siempre el color negro que corta todas estas líneas, muchos bordados, por la primera vez cuero en té y la camisa blanca. Vamos a hablar del coche que habéis customizado también para Mercedes-Benz Fashion Week. Hablándonos de la experiencia y cómo, ¿qué te ha parecido? Pues ha sido un proyecto muy interesante porque, creas que no, vestir un coche al final es igual que vestir una persona en el sentido de que utilizar los mismos mecanismos. Nosotros trabajamos sobre patrón de papel, que es como creas una prenda y con el coche lo que hemos hecho es trabajar sobre un patrón también de coche. Y bueno, vamos a hablar también, bueno, que ahora mismo estáis con dos proyectos paralelos que es este, Albarno, y también estáis en Azzaro, en París. ¿Cómo combináis todo esto? Porque, o sea, necesitaréis mil Mercedes para viajar tanto. No, tenemos la suerte de tener dos equipos, uno en Madrid, uno en París, que nos apoyan muchísimo. Y luego no hay secreto, es trabajar, 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 sábado, domingo. Cuando persigues un sueño, luego atenta a las consecuencias. Bueno, pues ha sido un placer traeros a IFEMA, mil gracias y buena suerte con el desfile. Gracias a ti.